Veamos qué sucede más allá de las fronteras cubanas. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, brindó este miércoles nuevos detalles respecto a las investigaciones del Ministerio Público sobre casos de corrupción en la industria petrolera y ratificó que el Estado venezolano no tolerará la impunidad. Saab informó que a la fecha suman 51 personas privadas de libertad. Del total de detenidos, 34 son funcionarios de PDVSA, 9 de la Corporación Venezolana de Guayana, 6 del Poder Judicial, más otros procesados como el alcalde de las tejerías en el Estado de Aragua. El fiscal detalló que hasta la fecha la Fiscalía reveló 31 tramas de corrupción por las cuales son investigadas 127 personas. Además, reiteró la solicitud de Venezuela, Estados Unidos, España e Italia de extradición del exministro del Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, del exviceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos y de otros funcionarios para que sean juzgados en el país latinoamericano por delitos cometidos. Asimismo, William Saab instó a la población a que aproveche los contactos sistemáticos de la Fiscalía con las comunidades cada miércoles y denuncie cualquier irregularidad. Tenemos más información. En medio de la creciente tensión en la península coreana, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur anunció que Estados Unidos desplegó bombarderos estratégicos con capacidad nuclear durante un entrenamiento conjunto. Las autoridades de Seúl declararon que el entrenamiento militar muestra su perfecta disposición para responder a cualquier provocación de Pyongyang, dice, de manera rápida y masiva. El pasado 20 de marzo, vamos a recordar, Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos al mar de Japón como protesta ante este tipo de prácticas. Fue el décimo lanzamiento de cohetes de este año. Y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, admitió que el bloque comunitario necesita a China para hacerle frente a lo que calificó como desafíos globales. Borrell confirmó además que viajará al gigante asiático la próxima semana. Desde hoy, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se encuentran allí. Entre sus objetivos está afianzar las relaciones entre el bloque europeo y Pekín para impedir que se profundicen los nexos con Rusia. Según trascendió, discutirán sobre temas de interés mutuo, particularmente el conflicto en Ucrania. Vamos a recordar que hace solo una semana, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, también se reunió con las tres máximas autoridades chinas, el presidente Xi Jinping, el primer ministro Li Qiang, y el representante de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Liqi. La primera ministra de Finlandia, Zanna Marin, anunció su dimisión como líder del Partido Socialdemócrata un día después de que el país europeo entrara a la organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN. El anuncio llega luego de la derrota en las elecciones parlamentarias del domingo último, en las que su agrupación política resultó tercera por detrás de conservadores y ultraderechistas. La jefa del Ejecutivo, Finesa, se disvinculará también de las posibles negociaciones para formar al gobierno como medida más inmediata. Sin embargo, continuará ejerciendo como diputada. Precisamente el ingreso de Finlandia a la OTAN, la víspera, envalentonó esta jornada al presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, quien reiteró desde suelo polaco y con el apoyo de Varsovia, su incorporación al bloque guerrerista. Pero al parecer, la prioridad de la Alianza Atlántica es otra. Su secretario general, Jens Stoltenberg, anunció que los aliados coinciden en que Suecia debe convertirse en el próximo miembro lo antes posible. De esta manera, le disponemos punto final a nuestro recorrido más allá de la frontera cubana.